Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera se irán los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual nos resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión viajes, regalos o descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis al nombre de cada promo el beneficio o regalo o descuento corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de una nueva promoción y es que actualmente nos están regalando una criptomoneda nueva que se llama Truce que dentro de poquito se podrá canjear por Bitcoin por Ethereum, por diferentes criptomonedas y posteriormente por supuesto se podrá vender en euros de momento lo que podemos hacer son dos cositas la primera es apuntarnos nosotros y conseguir 100 unidades de esta moneda y en segundo lugar invitar a nuestros amigos y familiares y conseguir 100 unidades más de esta moneda las monedas son añadidas a nuestra cuenta son añadidas a nuestra cuenta cada principio de mes y cuando se liberen todas pues será cuando podremos canjearlas pero más o menos se les estima se les da que el valor inicial de las monedas pues van a ser en torno a unos 10 dólares las 100 moneditas que nos van a dar así que y tras las buenas experiencias que hemos tenido pues con otros tipos de iDrop pues oye, siendo totalmente gratuitas creo que merece la pena hacerlo pero ojo, ojo, muy importante porque hay que seguir todos los pasos que vamos a ver en este vídeo para que correctamente se nos asignen las monedas el primer paso y el más importante es hacerlo a través de ordenador no vale hacerlo a través de dispositivo móvil vale, es muy importante hacer a través de ordenador en la descripción del vídeo vais a tener un enlace al hacer clic a ese enlace os va a llevar hasta aquí vale, aquí vais a tener que introducir un número de teléfono importante hacer ese paso es decir, no se puede hacer con el dispositivo móvil porque actualmente está dando error por lo tanto, primer paso hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí vamos a tener que introducir nuestro número de teléfono importante introducir el código del país también, en el caso de España es más 3, 4 dependiendo del país que seas pues deberás introducir un código u otro vale, en el caso de España más 3, 4 y vuestro número de móvil a partir de ahí nos llegará un mensajito a nuestro dispositivo móvil donde nos aparecerá un enlace para descargarnos la billetera vale hacemos clic nos lleva al Google Play nos descargamos la billetera y a continuación nos van a pedir que creemos una nueva wallet nos creamos una nueva wallet y nos darán 12 palabritas hay que apuntar esas 12 palabras y hay que apuntarlas en el orden correcto que nos lo dan porque va a ser necesario para restaurar la cuenta acceder, entrar, etc muy importante porque si perdemos esas 12 palabras perdemos las monedas así que por favor apuntarlas en un lugar seguro y no las perdáis una vez que hemos realizado este paso nos darán un paso de verificación para que esté todo correcto con esa clave y una vez que ya hayamos hecho este paso vamos ya con el siguiente paso para ello más o menos más o menos vamos a tener una pantallita similar a esta que tenemos aquí a continuación vale y es importante porque ya nos quedará el siguiente paso arriba a la derecha vais a ver que tenemos un más que es este más que tenemos aquí tendremos que hacer clic en ese más de ahí vale al hacer clic sobre ese más de ahí se nos desplegarán las criptomonedas que hay en True Wallet y deberemos escribir en el buscador que aparecerá aquí arriba TWT vale muy muy importante hacemos clic sobre esa criptomoneda seguimos los pasos que nos van indicando y ya nos tendremos todo hecho ojo porque el siguiente paso también es muy importante vamos a ver si podemos verlo no no lo podemos ver bueno no pasa nada por aquí abajo vale vamos a tener opciones y hay una opción que se llama configuración hacemos clic en configuración y se nos desplegarán una serie de opciones la tercera opción es invite a frame vale hacéis clic ahí y os tienen que aparecer 100 tokens earnet en el caso de que no aparezca vale repito en el caso de que no aparezca ya si con nuestro dispositivo móvil hacemos clic nuevamente en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo vale ya ese segundo paso con nuestro dispositivo móvil veréis que nos aparecerá un código le damos a aceptar y ya efectivamente aparecerá los 100 tokens earnet a partir de ahí ya lo tendremos todo hecho se nos habilitará también la opción de invitar a nuestros amigos y tendremos que invitar a nuestros amigos para ganar 10 más o menos 100 tokens más que se le da un valor de en torno a 10 dólares vale a partir de ahí es una billetera normal y corriente cuando pase un cierto tiempo como siempre pues se nos permitirá cambiar estos tokens podremos disfrutar de ellos y listo vale no perdáis ninguno de los pasos que hemos ido dando es fácil pero no hay que liarse cualquier tipo de duda pues ya sabéis que podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo yo como siempre os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olviden de suscribirte al canal